Oka Entro a la tienda y... Curioseo por las estanterías No tengo ni idea de qué cómic de Hulk se ha leído Mi vista me dirige hacia los cómics de Chojo Estoy seguro que si les diera una oportunidad Les gustaría ¿Le gustaría? ¿Qué debería hacer? Mmm... ¿Qué quieres? Es que si... Mira, estoy seguro que si compramos uno de Hulk Va a ser uno que ya tenía Estoy seguro, creo que hay que ir más allá Creo que hay que comprar uno de Chojo Como no sé qué cómic de Hulk tiene Mejor le compro uno de Chojo Si le gusta, siempre le puedo recomendar más Además, no soy como el protagonista de un Chojo Guapo, sensible, romántico No sabes cómo hablarle a las mujeres ¡Rompiste el corazón de un hombre! Pero no era mujer Seguro que así le acabo gustando Era un hombre Ayer estaba tan emocionado por haber quedado con ella Pero hoy no hago más que pensar en lo de Seth Quizás ahora al pasar el rato con ella jugando videojuegos Me animo un poco Debería de estar por aquí ¡Ah! ¡Hey! Siento haber llegado tarde ¿Has esperado mucho? No, tranquilo, prácticamente acabo de llegar Es que no he podido encontrar los cómics de Hulk Pero te he comprado esto para compensar ¿Me has comprado un cómic? No hace falta que te moleste, hombre No es ninguna molestia Es un cómic que me gusta mucho Se llama Candy Love 100% Super Pink Princess Candy ¡Qué miedo! Vaya, el título invita a leerlo La verdad no Verdad que sí Muchas gracias Ya te dejaré otro día los cómics de Hulk Cuando los encuentren En fin ¿Te apetece jugar a juegos de zombies? ¡Claro, vamos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hemos pasado toda la tarde jugando abajo de estos sueños sentidos! Es bastante buena Y se lo tiene muy en serio ¡Ahhh! 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 ¡Listo! Sí, menos mal yo no tengo el sonido aquí ¡Ahhh! ¡Ya! Gracias a esto Ya estoy mucho mejor Aunque me haya dado una paliza ¡Ahhh! ¡Eres bastante buena en esto! ¡Gracias! Solía venir mucho con mi hermano Antes de que se hiciese mayor Oh... Ya veo Pues si quieres Yo puedo venir a jugar contigo cuando quieras Jugar en compañía siempre es más divertido ¿En serio? ¡Muchas gracias! No es nada ¿Sabes? Creo que te debo una disculpa ¡Al fin tiene música el juego! ¡Waah! Es que... Es que yo sé Todos los videos que vieron anteriores yo le puse música de fondo porque no tenía Y al fin tiene música de fondo Está un poquito fuerte Ah... Ya va Siempre... He sido un poco... Borde contigo No es que lo... Lo haga... A propósito Tengo un carácter difícil Yo pensaba que eras un baboso superficial Pero me he dado cuenta... De que te juzgué antes de conocerte bien En realidad eres muy amable y divertido Muchas gracias por esta tarde Ah... Lo he pasado genial No... No... No me salen las palabras Me he puesto muy nervioso No me esperaba que fuera a decir esto ahora ¿Será que le gustó? De... De nada Gracias a ti Podemos repetir cuando quieras ¿Te apetece dar una vuelta? Podríamos ir a la tienda de cómics si quieres Sí... Sí... Claro... Esa está buena Quiero... 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 Que se gocen ya... A pesar de que el día... Bueno ya... A pesar de que el día se torció un poco... Al final ha terminado bien Y mis y yo hemos pasado un buen rato juntos La verdad es que... Ella me gusta bastante Espero poder llegar a gustarle también Creo que este puede ser el inicio de un romance digno Y de un... Choyo Choyo Oye el final... ¡Feliz! Has recibido un mensaje Oh, creo ¡Felicidades! Ha encontrado... Ha encontrado usted el amor Gracias por registrarse en nuestra página Procure no meter la pata ahora Fue creado por Maya Si esta Maya no la llamo Ahora... Ha hecho Ben Rem Oye, pero quiero... Quiero ver qué pasa si le decimos que sea Zed Ah... Era un bad end ¡Gracias por jugar! ¡Ay, qué bonito! Ese final sí me gustó Y mucho Pero ahora quiero ver qué onda con Zed Esto sí es un bad end Estoy seguro Mira que es feo el tío Espero que... Su tipo No sean los... Culturistas enfadados de piel verde Ayer estaba tan emocionado por haber quedado con ella Pero hoy... Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Bla, bla, bla Pero te he comprado eso para compensar No es ninguna molestia Aunque este ya lo tenía Ah, lo sabía Mierda Pero no pasa nada Te lo agradezco mucho, de verdad Ya te dejaré otro de los cómicos cuando los encuentre Ah, creo que aquí solamente va a seguir hasta... Sí Sí, no había mucho cambio Creo Ya va Lo mismo Ya va Ah, aquí está Fuck you Es un aviso Creerlo Aceptarlo No, aceptarlo Oh, por Dios Creo que estás diciendo la verdad Yo le gusto Y... La verdad es que... Él a mí también A pesar de ser un macarra Además, mis sentimientos por él no han cambiado Mmm... No dices nada Tú... También... Tú también... Me gustas De verdad A pesar de todo... Te gusto No me hagas repetirlo de nuevo Zundere, zundere, zundere Jajajaja Mis sentimientos hacia ti No han cambiado Aunque seas un chico Jajajaja Estoy tan feliz Me preocupaba tanto que me rechaces Sé que soy muy guapo y todo eso Pero no estaba seguro de si te gustaban o no los hombres Bueno... Por lo general prefiero las mujeres Pero supongo que no soy 100% heterosexual Jajajaja Supongo que no Y me alegra mucho... Por eso Ahora ya podremos hacer realidad nuestras ciberfantasías Oye, tú no te vayas tan rápido Jajajaja Te presento a mi amorcito Toru Jajajaja Repite eso Jajajaja Esta bien Esta bien, esta bien Ay no... Olvídalo Jajajaja Avanza No... No quiero volver a escuchar Ya Te presento a mi amorcito Toru Jajajaja Ahora se viene el fagio Jajajaja Amorcito Eso suena tan raro Nunca imaginé que un hombre me llamara... Amorcito Pero... Supongo que eso está bien Esto es lo que siento Y... Estoy feliz con la decisión que he tomado Jajajaja Me alegro de que hayan arreglado sus problemas Bienvenido a la familia, Toru Eh... Gracias Aunque hubiese prefiero estar con ella Pero bueno... A todo esto... ¿Cuándo me vas a presentar a tu familia? Eh... Espere un poco No quieres... No quieres ir tan rápido Jajajaja Yo solo quiero formar parte de tu mundo Tú ya formas parte de mi mundo, Toru Eh... Jajajaja Jajajaja Si, Ajax, si... Oh... Pero que fuerte, Tortolitos Eh... ¿Podemos dejarlo ya? Me estoy muriendo de vergüenza Todavía tengo que acostumbrarme a esto Espera Creo que se me está olvidando algo ¿Qué pasa? Que yo había quedado con Nimis Se me había olvidado ¿Y esa quién es? Una amiga Una amiga, amorcito, no te preocupes Yo dije que hoy iría a darle unos cómics de Hulk Y ni siquiera los he buscado Vaya No te preocupes por eso Yo tengo un par de cómics de Hulk Puedo dejártelos a ti Y tú se los dejas a ella No, buena idea Gracias Lo que sea Te amo, Alexi, literal Me derrito Bueno, tengo que irme ya No quiero dejar la plantada Oh, ¿te tienes que ir ya? Tranquilo, hombre Si ya nos podemos ver otro día Pero... No se preocupe por eso Si solo tienes que darle los cómics Puedo llevárselos yo Y si los dejo un rato solas Para que puedan tener intimidad También hemos quedado para jugar videojuegos Pues juego videojuegos con ella Si hay algo... Si hay que hacer el sacrificio Se hace Todo sea por mi hermanito querido Gracias Bueno, vale Ay, no, ya está donde va esto Aquí empieza la canción Pero solo porque me da pereza ir Claro, claro Bueno, pásenlo bien Bueno, ¿te apetece hacer algo? Ajaxi es puja, sí Oye No sé ¿Tienes consola y dos mandos? ¿Controles? Eso ni se pregunta Ay, qué bonitos Ay Hemos pasado toda la tarde jugando Mira, no se ve tan bonitos Ay Sí, porque tú no ligas contigo mismo, ¿verdad? ¿No es la primera vez que jugamos videojuegos juntos? De hecho, sí he grabado gameplays Donde yo ligo conmigo misma Ay, ya Pero ahora no es el caso Así que te va a tocar Así que quiero una pareja lesbiana por aquí Pero es más divertido jugar teniéndolo al lado Aunque a veces sea un capullo Pero bueno Dicen que en el amor y en el Mario Kart Todo se vale La verdad es que he pasado un rato muy agradable Hacía tiempo que no me sentía tan bien No te piques, hombre No es tu culpa si soy demasiado pro para tu nivel Tú lo que eres es un viciado Además no es justo Siempre que iba yo primero Salía un caparazón azul Eso es pura casualidad Ya, ya Seguro que tienes el juego Con chats Con chits Venga, hombre No te enfades Puedo compensarte si quieres Descuida No necesito tu compasión Muérete, toro La ni... Ay, ¿por qué? Seth me ha besado de repente Me ha pillado tan de sorpresa Que me he quedado totalmente paralizado Seth besa con suavidad Y tiene bastante paciencia Ahora de nuevo la musiquita ¿Por qué estás tan fuerte? Ay, ¿por qué pasan estas cosas? Poco a poco Me pude Relajando Me siento como el protagonista De un man... Manga BL Voy slow Ay Además Creo que soy el... Uke ¿Se dice así? O a lo mejor aún es pronto Para saber quién es el Uke Lo que es... Lo que sé es que no me gusta esa palabra ¿Cómo se llamaría mi vida Si fuese un yaoi? ¿Boku no Toru? Ah, perdía Creo que Franco no reconoció la referencia Qué bueno Espera, ¿es Boku no Pico? Sí Ay Ojalá no lo veas No Junjo romántica Junjo friki Dramática el gamer Dímelo Lo peor es que me los conozco todos No Oh, por Dios Esto se está poniendo intenso Digo, serio Puedo sentir sus babas en mi boca Esto es tan raro Y yo soy tan noob Pero en realidad no está mal Creo que podrás consombrarme a esto Yo no No, amigo Pero Vean los cabonitos Y Ciro, llevamos una hora grabando ¿Qué? Felicidades, has encontrado a usted el amor Gracias por registrarse a nuestra página Procuren no meter la pata ahora Y envíanos videos Maya Te amo Hermoso Hermoso Me siento tan Me voy No te vaya Gracias por jugar Y gracias a ti por hacerlo Oh, Dios Ahora tendré que irme de la casa Tendré que ir a Japón Y comenzar mi entrenamiento Para restablecer mi hombría Alguien te voy a invitar a una Visual Novel Yo creo donde No sé A ver Recapitulemos Zed no estaba entre los principales Y la única disponible Por la que viene el Tumblr de la autora Es Nimis Y Zed Entonces son las únicas O sea, no podías obligar Ni con Gatita Ni con Oh, yo quería que quedaran con Ender Ni con Sans Porque pues tiene novio Según Y con la hermana Medo Con Inuyasha Deja loco De los sándwiches Y Pues creo que el final verdadero es con Zed Deja de llorar El final verdadero es con Zed Porque pues con Nimis Ni siquiera un beso Ni nada A no ser que lo haya suprimido En mi mente Como que por aquello Resulta ser que Y le tenía esperanza Que por un lado La historia de Nimis Y es medio triste Porque es muy cerradera Wow ¡Hemos terminado Toru Quest! Yo quería que estuviese con Alexi A Yexi Nunca supe Cómo pronunciarle A Yexi A Yexi A Yexi Pero ya te dijo su hermano Es ella Pero sin boobies Ahí le voy a mandar a operar Ya ¿Qué te pareció el juego? Ya siendo esta nuestra última entrega Genial Conocimos a una hermana pesada A una chica de cabello rubio O sea rubio De cabello rosadito Bastante simpática Pero pesada también A una chica sexy Pero que parece que Se cree mucho Al Inuyasha Al Enkagamine Y al chico chica Al Así que El Zen-san Zen-san Me agradó Me agradó Sí me agradó Fue divertido jugar ¿Te sentiste identificado con Toru? Solo con lo de cabello rosa Ok Pero si te sentiste identificado con Toru Un poquito Un poquito Porque ya sé lo que vas a decir Así que no te voy a responder otra No Yo te voy a decir Te amo Y bueno Esto fue Toru Quest Mi siguiente Bueno Agradecer de nuevo A la autor Al Chitamaya Espero que en un futuro Se anime a crear otro juego Claro que lo vamos a jugar de nuevo Otro juego Pues Si lo saca Bueno Espero Que les haya gustado Gracias por acompañarnos En esta serie La primera vez Que traigo a Franco Y a ver si en un futuro Lo vuelvo a traer Ustedes digan si quieren Si te lamentas por mí Si te lamentas por mí Tuve que No Bueno Ya lo viste Ya lo viste Ya lo vieron Si te lamentas por mí Ok ¿Quieres saber más de mí? O cualquier tema relacionado conmigo Puedes visitar mi canal Generalmente estoy Haciendo lo que me piden Los Los suscriptores Para que haya mayor actividad Sobre todo con el público Pero por favor Que no Sea Que no sea Al estilo Set Si me entendieron Que no sea Al estilo Fokuno Toru Se llama Mimis Toru No Que no sea así Yo Friki Bueno Ahí van a tener en la descripción Dramatical En la descripción del canal de Franco Para que vayan a ver Es fanuber Como yo Y así Para que vayan a checar Y ya está Alguien Y ver su voz Y todas esas cosas Y bueno Creo que este hombre Va a quedar traumado Por un largo tiempo Dejen ahí En la caja de comentarios Bueno Si quieren que Franco vuelva Si les gustaría verlo En alguna serie en especial Que no haya grabado Para el canal Y bueno Nos vemos hasta la próxima Adiós Dramatical Friki